¿Y su esposa hace qué tiempo murió de él? Siete meses. ¿Siete meses? Igual, ¿no se sabía que estaba enfermo? No, no se murió de repente. Entonces el niño hace un año ya que tiene ese problema. Él llegó mal un día de la escuela y yo lo llevé y ahí salió con el mismo problema. Ahí operaron de emergencia, él tiene un malcapazo. ¿Y qué edad tenía su esposo cuando murió de ese enfermo? Sí, cuatro. ¿Y cuando le hicieron también la autopsia le... No, de la autopsia no te sé decir porque yo no, eso no lo tengo en mis manos. No te sé asegurar. Pero la doctora dice que probablemente murió de eso. Usted sabe, yo no te lo puedo asegurar. Porque él murió así de repente y no tenía nada. Y su niño... Y el problema del corazón de mis hijos es por parte de él. O sea, por parte de su progenitor y su niño. ¿Cómo es? ¿Qué le dice? ¿Se siente algunos síntomas? El niño le han dado varias crisis. Él caía y se me moría. Y cuando el malcapazo lo chocaba, él volvía. A cada rabia. Pero le han subido la dosis de un medicamento que él toma. Y ahora, gracias a Dios, está más estable. Pero los médicos me dicen que si no hacen el trasplante se va a morir. Porque él tiene el corazón invadido, tiene el corazón grande, tiene el corazón muy grueso. ¿Y hace qué tiempo a él le pusieron el malcapazo? Hace un año. ¿Hace un año? Sí. Cuando a él decidieron ponérselo, le habían diagnosticado esa enfermedad. Sí. Sí, por eso por eso. ¿Y cómo se dieron cuenta ustedes de eso? O sea, yo lo llevé porque llego malo de la escuela. Y cuando lo llevé a hacerle, porque me llegó la niña a la mente de una vez. Ok, ya la niña se había muerto. Se había muerto. ¿Y con qué síntomas llegó cuando llegó de la escuela? Él se puso válido y frío. ¿Y qué te decía? Que no tenía fuerza. Entonces él se cansaba mucho, pero yo pensaba que eso pasaba porque él siempre ha sido haragando. Ok. Sí, cuando me dijeron que el niño tenía el nuevo problema de la niña, Dios. Pero yo pensé que la cosa no era tan grave. Yo pensé que después que le pusieran el marcapaso ya, todo iba a quedar ahí. Pero después la doctora me dice que no. ¿Y a dónde se atiende el bebé? Yo ahora mismo no lo estoy llevando a ningún lado porque yo no tengo dinero para pagar la consulta. Pero a él lo operaron y corazón me subió. ¿Y quién le recibiste ayuda en ese momento para el marcapaso? Sí, sí. Una fundación me ayudó que está en el NACO. Me ayudó, me ayudó en el marcapaso. Me ayudaron con todo. Yo no tuve que gastar nada de dinero. ¿Y el niño se encuentra por aquí hoy? Sí. ¿Y él podría hablar un poquito con nosotros? Él le dé poco a hablar, pero yo lo voy a llamar. Ok. Porque le dé poco a hablar. ¿Y cómo, o sea, cómo te sientes tú en esa situación donde, bueno, hace ya tres años murió tu niña de lo mismo y temes? ¿Por qué? Me siento impotente. Me siento mal porque lo peor que le puede pasar a una madre es la muerte de un hijo. Entonces perdí mi niña y tenía esta situación con ese muchacho. Yo estoy con el miedo de que mi hijo se muera por falta de dinero, por falta de ayuda. Yo he ido a muchísimos sitios y nadie me ha dado ayuda, ni siquiera con los medicamentos. ¿Te levantas con algún temor todos los días? Yo no duermo. Yo no duermo. Aquí los vecinos saben mi sufrimiento. ¿Qué le pides a las autoridades? ¿A tú él te puede ayudarme? Que por favor, que me ayude. Yo no quisiera pasar otra vez. Por el dolor de perder un hijo. No tengo ayuda de nadie. Soy madre soltera. A cualquier persona que por amor a Dios, que me ayude. Que ahora es un caso de vida o muerte. Y que hoy yo puedo ir pasando por esta situación, mañana lo puede pasar cualquiera. ¿Son tus dos únicos hijos? Yo tengo uno de tres años. ¿Y ese de tres años no lo has llevado al médico a ver si padece de lo mismo? No, no. No, todavía. Esa otra inquietud que tengo, que quisiera también hacerle todo su chequeo para yo poder estar tranquila. Pero la situación es muy difícil. Yo no trabajo. Yo vivo por la caridad de los vecinos. Los vecinos son los que me viven dando. Porque es que yo no trabajo y no tengo ninguna entrada. Entonces, te digo que no llevo al niño al médico porque cada vez que vuelvo tengo que gastar tres mil pesos. La consulta cuesta dos mil cuatrocientos más seiscientos de taxis que yo gasto. Yo no lo estoy llevando al médico porque lo poquito que consigo es para comer. ¿Y a qué centro médico tú lo llevas? Es a una, al NACO. La doctora Mejía. Tiene un consultorio ahí que fue la que lo operó. Que no podía llevar a los otros sitios porque donde lo llevo me dicen que la doctora que lo operó es que tiene que darle seguimiento. Entonces, ahí es que tengo que llevarlo. Hace como tres meses que es la última vez que lo llevé. Que la consulta era mil trescientos y cuando voy ya la verán subida dos mil cuatrocientos. Entonces, yo le digo a la doctora que yo no puedo. Yo no puedo padecer con su ticón. ¿Cómo recordarás a tu niña que se murió de un padecimiento que quieres que se solucione con tu otro hijo para que no suceda lo mismo? Yo le pido adiós. Cuando yo me acuerdo de mi hija, que me quite, que alivie mi dolor, que me ayude. Y a veces yo le digo, Señor, ayúdame a no pensar. Porque cada vez que yo pensé, muchachita. A mí me encantan las niñas hembres. Era mi tesoro. Y más mi hija murió así tan grande de repente. Solo Dios, solo Dios sabe cómo yo me siento. Cómo yo perdí mi hija y...